Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy para el tema de ediciones limitadas vamos a hablaros directamente, ya que esta semana hablamos de su concept car, en variante vagón, del Ford Focus ZX3 Kona Edition, lanzado al mercado en el año 2000. Vemos que contaba con una carrocería única y exclusivamente en tres puertas, fabricándose en un total de 4.800 unidades y tenía este color verde tan peculiar que vemos en las imágenes. Esto era un acuerdo comercial entre la marca de bicicletas de montaña Kona y el fabricante americano de vehículos Ford, derivando directamente en su Ford Focus, que había nacido en 1998, con configuración para el mercado USA. Pues esta variante tan curiosa de este modelo, con llantas de 15 pulgadas, tenía una vaca especial para este modelo, ya que llevaba de serie una Kona Blast de 2001 y debemos decir que iba sobre todo inspirado para un público joven y aventurero. El modelo también contaba con un kit de carrocería bastante específico para el mercado americano y también contaba con unas molduras laterales con el nombre del fabricante de las bicicletas Kona, que tiene así como un corrugado. Ahora vemos su publicidad de la época, que ya vemos que era para el público joven y aventurero, dando así pues un aspecto más llamativo al Focus, que era un modelo clave para el mercado al cual iba destinado, rivalizando así con vehículos tales como el Golf para el mercado USA, también o incluso el Honda Civic. Directamente también vemos que su producción solamente fue durante el año 2000. Vemos ese corrugado o esa forma del neumático de la bici en su moldura lateral, con el nombre del fabricante que comentábamos, y iba propulsado única y exclusivamente por un motor 2000 de 138 caballos, que veremos más adelante, con caja de cambios de 5 velocidades, dando una potencia máxima que comentábamos de esos 138 caballos, velocidad punta de 201 kilómetros a la hora, aceleración de aceleración en 9,2, caballos, 181 nitrometros de par a 6000 revoluciones por minuto, y neumáticos tales como 19560 R15, con discos delanteros de 277 milímetros de diámetro, y un tambor trasero de 279 milímetros, con lo cual tenía un tambor bastante grande para el vehículo que era. Por otro lado, debemos destacar que fue un éxito total estas 4800 unidades, dando un aspecto único al modelo, y dando una visualización que no tenía para este mercado. Porque debemos de pensar que allí en el mercado americano son más de berlinas, como el Countor, que también estaba por esas fechas, aquí más conocido como Mondeo, aunque había algunas diferencias, el Taunus, el Explorer, y otros tantos modelos que tenía Ford en su gama. Dando así, pues al Focus, esa exclusividad, y también, pues, aunque era el hermano pequeño de todo este gama, visualizando que los Harpat también podían triunfar en este mercado americano. Su peso total era de 1182 kilos, y la verdad es que iba bastante bien este modelo. En su apartado más llamativo, vamos a decir, este enfoque que quería dar la marca, pues también lo veríamos en el interior, ¿no? Con una consola en gris, unas fundas que debemos que eran especiales para no manchar la tapicería original del modelo, polante específico en piel, y otros tantos detalles como un pomo también en color gris, plateado, que daban, pues, más deportividad en el interior. Como curiosidad, pues vemos que el coche tiene aire acondicionado de regulación manual, pero, por ejemplo, tiene elevalunas manuales, algo que en el mercado americano, pues, no le da mucha importancia, por ejemplo. Aquí en el europeo sí que se da más importancia. Aquí vemos mejor las fundas de asiento. Es curioso, ¿eh? Ver el Focus con elevalunas manuales, porque aquí en el mercado europeo todas las unidades llevan ya elevalunas eléctricos. Y, como decíamos, pues, daba ese enfoque aventurero, que te podías ir con tu bici Kona a cualquier sitio, y triunfar con este modelo. También se le hizo una campaña muy importante, ya que las dos marcas, pues, estaban especialmente interesadas en ellas. Aquí vemos el motor, un C-Tec 16 válvulas, que comentábamos que era el 2.138 caballos. Como os digo, es una de las ediciones limitadas que no me ha sorprendido para el mercado USA, y que teníamos que tener en cuenta, porque aquí en Europa no se hicieron nada parecido en esa época. Con esto, me quiero despedir con vosotros, darle un buen like, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.